Jesús está en Jerusalén con sus discípulos, nos cuenta el capítulo 11 del Evangelio según San Marcos, que es el texto para la misa de hoy, y en esa oportunidad las autoridades judías que tienen su sede principal en Jerusalén lo interrogan con una pregunta bien directa, ¿con qué autoridad haces esto? Esa pregunta evidentemente quiere desautorizar a Jesús, es decir, quiere mostrar que Jesús está obrando por cuenta propia, que Él no está acreditado por Dios, que Él no puede ser reconocido como un verdadero mensajero, como una verdadera expresión de la voluntad de Dios. Y por supuesto, al hablarle de esa manera, ellos parten de una certeza, y la certeza es que conocen y además tienen bajo control todas las autoridades de ese tiempo. ¿Y cuáles eran las autoridades de ese tiempo? Pues mira, por una parte tienes al procurador romano, ese es Poncio Pilatos, y ellos tenían buen trato con Poncio Pilatos, es decir, tenían lo que podríamos llamar buenas relaciones públicas y sabían manejar ese asunto de la política. Otra autoridad eran los fariseos, los fariseos que se consideraban autoridad porque eran los que supuestamente practicaban la ley y enseñaban a la gente a practicar la ley, pero esos también estaban bajo control, esos también tenían una relación políticamente fluida con la casta sacerdotal. Por supuesto, esta casta era otra autoridad, la autoridad religiosa, y ellos también tenían muy claro de dónde venía su autoridad. Ellos eran descendientes de Leví, ellos eran por consiguiente sacerdotes, entonces tenían claro su propio poder. Estaba también el poder de Herodes, un rey de mentiras, un rey de pacotilla, pero un rey con el cual ellos también tenían una buena relación política. Es decir, la política, el acuerdo humano, las relaciones públicas, eso de que yo te invito y luego tú me invitas, yo como en tu casa, tú comes en mi casa, nos encontramos en los lugares exclusivos, vamos a las grandes mansiones, no nos perdemos ninguno de los grandes banquetes. Ese mundillo, ese mundillo de política y de amistades y de intrigas y de buenas relaciones, ese era el mundo en el que ellos sabían desenvolverse muy bien. Y lo que les extraña precisamente es que Jesús no pertenece a ese mundo. Jesús no aparece en los banquetes de gente muy importante. Por ejemplo, cuando se celebró el cumpleaños de Herodes, donde, por cierto, de manera macabra se decapitó a Juan el Bautista y se trajo la cabeza de él en una bandeja, pues en ese banquete no estaban los discípulos de Jesús, ni estaba tampoco Jesús. Y cuando Poncio Pilato subía desde Cesarea hasta Jerusalén, se entrevistaba pues con la gente importante y tenía reuniones con Anás y con Caifás y tenía reuniones con los más eximios escribas, tal vez un Gamaliel, tal vez un Nicodemo, pero Jesús no aparecía por ahí. Entonces la pregunta de ellos es, ¿cómo es que este hombre, que es un don nadie, que es un aparecido, en nombre de quién, en nombre de quién viene, si nosotros tenemos todo controlado, si nuestra política, si nuestra red de intrigas y contactos lo cubre todo, ¿cómo se nos ha escapado este hombre? ¿De dónde viene? Y lo que ellos, lo que ellos jamás han pensado, es que la respuesta puede ser tan sencilla como viene de Dios. Y eso es lo que les hace ver la manera como les habla Cristo al mencionar el bautismo de Juan. Es que ellos no han entendido ni una palabra de lo que dijo Juan. Ellos no comprendieron nada de Juan porque en el fondo no les interesa Dios, porque en el fondo sólo les interesa su red de relaciones, su política, sus conveniencias. Por eso no entienden a Jesús. Y por eso tenemos nosotros que pedirle al Señor que nuestro corazón esté abierto para recibir su mensaje, para recibirlo a Él, porque viene de Dios. Amén. Amén.